Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por venir hoy, la verdad es que son un montón, nos alegra tanto recibirlos, es alegre, lamentamos no tener sillas para todos, pero la verdad es que está buenísimo que nos acompañen hoy, sabemos de la admiración que todos tienen por Liliana y también por Paula, así que tenemos una dupla que es imbatible, creo yo, ¿no? Bueno, me voy a presentar, yo soy Laura Leibica, soy la editora de Norma, Paula Bombara es escritora, es autora de muchos libros, entre ellos La Chica Pájaro, Solo Tres Segundos, El Mar y la Cisparpiente, La Cuarta Pata, El Leodoro y Uno que viene en camino, un par que vienen en camino, así que estamos gestando cosas nuevas con Paula, es una alegría, gracias Pau, y bueno, la verdadera protagonista de esta tarde noche, que es Liliana Bodoque, la autora en este caso de una novela que acabamos de lanzar en el cerro Norma, bajo la colección Zona Libre, que se llama Elisa, está por aquí, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Elisa con Lili y con Paula. Y le vamos a invitar a Paula que estuvo trabajando, porque Paula es una gran trabajadora, y ella, bueno, leyó la novela y tiene algo para compartir con nosotros. Escribió, la escritora escribió. Escribimos. Claro, porque cuando uno lee un texto que motiva, escribe. Pero bueno, escribió desde días bastante oscuros, desde esta mesa queremos pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, y los invitamos a todos a la marcha de mañana, a las 17 horas en Plaza de Mayo. Porque también por estos lugares da la novela. Seguramente escucharán, leerán, compartirán, opiniones de Liliana y de Laura, nuestra querida editora, sobre Elisa y la violencia. La violencia está en el aire, en el blanco mate de las páginas. Está ahí, imposible no verla, no respirarla. Pero para armar resistencia, yo quiero enfocarme en otros aspectos. Quiero hablar con Lili, con mi querida Lili, de otras cosas. Deseo presentar a Elisa, deteniéndome en lo particular de Elisa, en lo que la hace un personaje único. Y comienzo con dos cuestiones que surgen desde el título y permanecen mientras leo. La idea de lo inesperado y la presencia de las espinas. Y me pregunto qué es lo que hace que una adolescente sea espinada. Las espinas son frecuentes en climas áridos, secos. Una planta de esos climas que no puede desarrollar sus espinas no está bien. Con ellas la planta ahorra agua e impide, dos en una, que los predadores las muerdan y les quiten la humedad que tanto necesitan para sobrevivir. Hay en la distancia que ponen las espinas una metáfora del dolor y del enojo. Un enojo que busca su lugar en un cuerpo que cambia. Un enojo que como contracara tiene una tristeza profunda. Una médula de agua sola. De agua que calma la sed, pero no alimenta. Con la aparición de las espinas aparece también la señal de que ese agua fluye por dentro. De que esa pena está incluso en el centro de cada espina. Elisa quiere que la cunen. ¿Qué es lo que hace que una adolescente sea inesperada? La espera tiene que ver con la presencia de un otro. Espera quien tiene deseo de ver, de saber, de estar con nosotros. Y si nadie nos espera, la resistencia toma cuerpo. Voy a parecer igual. Voy a sorprender. No fui esperada. No me importa. Te voy a sorprender. Te voy a encantar y después te voy a dejar. Para que desees que yo regrese. Para provocar en vos esa espera que la ternura tendría que haber generado. ¿En quién quiere provocar esto Elisa? En su madre. Pero inesperada también puede pensarse como quien logró lo que nadie imaginaba. Es decir, de ella se esperaba algo, pero salió otra cosa. Elisa quiere que cuando al mundo le señalen una dirección, haya alguien que mire para el otro lado y vea en ella una rosa inesperada. Pero este personaje no es Rosal. Este personaje es Cardón. Y como tal, logra que sus flores se abran al mundo únicamente un día al año. Milena tuvo paciencia hasta que llegó el día. Y ahí pudo escribirla y contarla para nosotros, aprendiendo su belleza blanca y su aroma inconfundible. Luego me detengo en la primera mención al planchado. Primera hoja de la novela, no les cuento demasiado. Elisa plancha y muy bien. Es un talento que le alaban. Su madre también planchaba muy bien. Y otra novela de Liliana se me viene a la cabeza. Voy a la biblioteca y ahí está, Presagio de Carnaval. 2008. Ángela. Ángela también plancha. Recuerdo y confirmo en el mismo instante que esta novela también sucede en nuestro norte. Y me pregunto qué tendrá Lili con el paisaje naranja, con el calor seco del norte. También acá hay hombres débiles, también acá hay quien podría quererla bien. Con el paso del calor de la plancha, el pasado se alisa. Se borran las marcas que dejan los días. Con el paso de la plancha, por un instante todo se vuelve a ver como debe verse. Y dejé para lo último aquello que siento más profundo, la música. Todos nacemos y crecemos con una música interna. Cuál será dependerá de lo que nos vaya tocando vivir, del ritmo que imprimamos a nuestro transitar en el mundo. No existe tal cosa como el silencio absoluto mientras alguien escucha, porque ahí está esa persona, latiendo. El silencio viene bien para escuchar nuestra música interna. Me gustan mucho las novelas con música. Escribo y no escribo escuchando música. Lili, en esto de viajar junto a Elisa, también andaba en búsqueda del cómo contar y de la musicalidad propia de cada relato. Y para terminar, quiero que escuchemos un par de minutos de la cumbia con la que se arde en la novela. Que es una versión de un tema romántico de los 70 de un compositor panameño que se llamaba Silvio. Y que fue reaccionado por muchos grupos de cumbia fantasecines. Como para entrar en clima. Hay mucho espacio para bailar. Pero si quieren tirar unos pasos, por si no entraron, digamos. Esta canción habla de los recuertos, ¿no? Sí, así es. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco. Que Elisa baila. No, Elisa escucha. Como sus padres me bailan. Cuando escuchamos cumbia yo aprovecho para saludarlos. Y a los tardes, a todos los aduanos. Y muchísimas gracias por la compañía. La verdad que es increíble y la agradecemos mucho, mucho. Gracias. Claro, esta es la cumbia que abre la novela. Y te lleva a Santa Fe. Y me lleva a Santa Fe y a la cumbia santafesina que estaba, digamos. Como, que es la cuna, que es la cuna de Elisa Viste. Pero Elisa nació antes de nacer en Santa Fe. Nació antes. En Santa Fe vio... Pero empezó, la historia empezó antes y a mí me gustaría que... Lili, gracias, Pau. Un aplauso para ti. Yo creo que cuando ustedes lean la novela van a resignificar esto que Paula acaba de decir. Que tiene una profundidad y es una lectura tan única que la verdad es que, bueno... Agradece mucho. Digo, gracias. No, de nada. Para todos. Cuando Lili vino hace un par de años a la editorial un día a charlar, porque estábamos preparando Simi Tití. Sí. Un Buenas Noches Vierna circulando por ahí. Lili vino... Una pequeña conocida. Una pequeña conocida. Un día me contó que tenía un sueño y yo le pregunté, pero... Un poco asustada, pensando qué será lo que me... Porque no lees su literatura, imagina... Yo suelo conocer un viaje. Yo dije, chau, se gira ir a la India, a la media caro, no vamos a poder... Pero Lili, contaste y me contaste. ¿Qué me comentaste? Claro. Bueno, así fue, digamos. Yo tenía como las ganas de ponerle el cuerpo a la escritura. De caminar lo que iba a contar. Un poco a la inversa de lo que había hecho hasta ese momento, ¿no? Cuando yo escribí la saga de los confines sin haber conocido... Que sigo sin conocer, digo, el Machu Picchu o las pirámides mexicanas. O cuando escribí Presagio de Carnaval sin haber ido nunca a Bolivia. Entonces, nada, fue un tema interno. Es decir, a ver... Porque además me gusta pensar, y lo hablo a veces con los chicos en los talleres, hablar del cuerpo en la escritura. Porque el cuerpo también escribe. O debiera escribir. Entonces, y bueno, y cuando pensé un viaje, pensé en el típico viaje iniciático de la adolescencia. Quilcara, Purmamarca, Andalgalá, por ahí, Mochila al hombro. Eso que no pude hacer en su momento. Y bueno, entonces lo hablamos con Laura, que nada, que se prendió el proyecto amorosamente y lo armamos y lo pusimos en marcha y ahí me fui. Así es. Se fue con el compromiso de enviarme una especie de bitácora de viaje. Entonces me mandaba WhatsApp. O sea, imagínate ser una editora y recibir todas las mañanas en tu celular un mensaje de Liliana Boric. Cargosísimo. No habías escrito nada. No, nada. Nada, nada, nada. ¿De la novela? Nada. Pero tenías la idea. Claro, mi idea era ir con un... Yo hago siempre esta fiesta, como que la llevaba como un pacarraco en el hombro. Ir como con un personaje a puestas, ¿no? Ir como viendo por los ojos de este personaje para provocar la distancia que hace falta en la ficción. Ir viendo con ese personaje lo que nos deparaba el camino. Esa fue como la idea. Ir viendo, ir viendo. Pero... Pero... Un día, entre todos los mensajes hermosos, porque me mandó poemas, textos, grabados, música, entrevistas que hacía en los lugares donde paraba, reflexiones que pueden encontrar después en el blog, que les vamos a contar que mucho de ese material está disponible para que ustedes también todas las mañanas entren y los escuchan. No, es un libro aparte. Es un libro aparte. Pero un día me llama y le dice, estoy muy enferma, me vuelvo a mi casa. Y bueno, la verdad es que... Le cuento luego. Lo cuento. No, porque ahí no... Y fue al poco de llegar. Digo, yo tenía todavía mucho viaje por delante, hoteles reservados. Este, perdón. Y bueno, pero no me importó nada, nada, nada. Porque de verdad no me importó. Porque me desperté una mañana, digamos, estaba en Tilcara todavía, estaba por irme a Purmamarca. y me desperté muy enferma de una enfermedad que era física y parecía también tener un correlato emocional muy fuerte. No era la típica gripe, el rostrío que lo carga, ahorita mismo, la cosa del microfenal. No, 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 no. No. Era me quiero ir de acá, me quiero ir de acá, me voy a... Me voy a... Y que la editorial se quise. Es una multinacional. No era en ese momento. No era en ese momento. No, no, yo me decía a mí misma, no importa, lo alegro, lo devuelvo. No me formé y me fui. Llamé a mi marido, le dije, llévame de acá. Después encontré algo que puse como un epígrafe. Claro. De Flavio de los Fabulosos Cadizac. A él le pasó más o menos lo mismo y lo encontré después de casualidad. Él dice, cuando es hora de volver a casa, Tilcara te lo avisa. A mí me la piso rotunda. Fue rotunda. Me quise ir y me fui. Y después pasaron muchos meses, y de verdad, en los que yo no quise saber nada con volver a esa novela. Nada. No podía, no tenía ganas. Me ponía triste. Revivía esa... Yo estaba, digamos, me desperté esa mañana y me quedé de cara, además de enferma, y afiebrada, y dolorida, y muy triste. De una tristeza rara, rara. Era de, digamos, lágrimas que se caían. ¿Vieron cuando calientes? Y muchas, como de casi infancia. Bueno, y entonces me volví, pasaron unos meses. Es de ahí, me parece que encima es una tristeza propia, ¿no? Es una tristeza de algo que se está festando adentro. Yo creo que sí. que se está tomando la sustancia, bueno, el agua, la primera sustancia, ¿no? Sí, sí, sí. Puede haber algo de eso, y quien conoce Tilcara, que digo, jamás se tome esto como una propaganda contra Tilcara. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Pero es un lugar para no ir descuidado. A mí me pasó así, ¿eh? Para no ir descuidado, para no ir respetuoso, para ir absorber una realidad que es compleja. Yo lo decía ayer en Córdoba, es una realidad de dos mundos enfrentados, que necesitan encontrarse en ese trámite pseudo-turístico de yo te vendo tortillas y mantas, pero vos me mataste y yo te las compro. Una cosa muy extraña, las fotos, lo dice ahí uno de los personajes en un momento, ¿no? La cosa de sacar fotos, de pedir permiso para sacar fotos, y dice el personaje, y con eso cree que lo arreglan. Pidiendo permiso para sacarnos fotos, creen que lo arreglan. Todo eso que pasa ahí, que seguramente, claro, es una cosa que conmociona a cualquiera, digamos, ¿no? Y apareció también un personaje. Y el personaje que da nombre a la novela es un personaje también particular que carga con una historia, no nos vamos a contar mucho de la novela, pero sí, vamos a contar alguna cosa, porque esta es la presentación de esta novela. Contanos cómo nació Elisa y cuáles son las condiciones de Elisa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue mutando también? Porque no siempre fue igual. No, no fue igual. De hecho, bueno, esto quedó como estancada, quedó en los cajones, hasta que yo dije, muchos meses después, bueno, me voy a ir al principio del camino, me voy a Santa Fe, ¿no? Me voy a ir al lugar de mi propio camino, al lugar en el que yo nací. Y a un lugar muy particular de Santa Fe, que es un lugar en el que vivió una buena parte de mi familia y yo misma, que es una villa, una villa de emergencia, muy vieja, que ya está casi construida. Mira esas villas que ya se empiezan a hacer de cemento y alguna que otra pared. La villa del parque, no sé si alguno la conoce, frente al parque Garay. Y bueno, y ahí entonces hice como otra parte del viaje. Y ahí, recién ahí, terminé de entender que era una novela que sí quería escribir, que ya poco y nada iba a tener de bitácora, de iniciación adolescente, nada, casi, pero sí iba a tener de esta idea de qué nos pasa cuando nos trasladamos en lo geográfico y creemos, pobre de nosotros, que eso significa trasladarse en lo social también, ¿no? Elisa salió de una villa y cargó a cuesta su villa, a Tintara también. Digo, ¿y qué pasa con ese determinismo? ¿Se puede romper, no se puede romper? ¿Qué le pasa? ¿Qué cosa inesperada le puede pasar para romper ese determinismo que es tremendo? Esta es la historia de Elisa y hay una temática que si bien no se plantean esos términos en la novela, nosotros leyéndola vamos a descubrirla sin duda que es la cuestión de la trata de personas. Elisa queda enredada en una situación, no la voy a contar, que tiene mucho que ver con esa cuestión. ¿Por qué, Liliana? ¿Por qué elegiste contar eso? ¿Por qué contarlo de este modo? ¿Por qué detenerte donde te detuviste? Bueno, yo creo que, porque una vez más, a pesar de que, bueno, uno pueda pensar que esta novela, excepto, digamos, por este precedente de mi obra, es una novela bastante distinta a lo que yo vine escribiendo, hay una cosa en la que se repite casi mecánicamente, y es el tema de que los márgenes son protagonistas siempre, siempre, de alguna forma, si son osibuilques, si son de Villa del Parque, si son gitanos, pero son marginales, son solitarios, son personas sistemáticamente castigadas por la insolencia de la burguesía, permanentemente avasalladas, etiquetadas, y bueno, entonces me importó, porque además me reencontré con una parte de mi historia, de mi infancia, de mi juventud, y bueno, y quise que fuera ella, y quise que fuera ella, porque en realidad la gente que, en lo personal, más me importa. Sí, yo creo que hay en la escritura, no solo de esta novela, sino hay una una ternura, en la forma de trabajar estos personajes, porque me parece que justamente es lo que les falta, ¿no? Lo que falta entre nosotros, lo que falta para con mucha parte, muchos de nosotros, no importa de qué extractos de cierto tema, lo que nos falta es tratarnos con ternura, ¿sí? Y yo creo que en tu escritura, en Melisa, hay un intentar envolverla, rodear de esa ternura que no estuvo cuando debería de haber estado, ¿no? Su, su, quienes van a ver cuando lean que, y lo van a reconocer, porque no es tan difícil de reconocer, que lo que, lo que falta ahí es esa ternura que está en la palabra, que está en el lenguaje, que está en la palabra, que está en la música, eso, exactamente, eso que le falta al entramado social, en realidad, ¿no? ternura, ternura, claro, absolutamente, eso, 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 eso a mí me... Yo creo que volver, porque sigue faltando, seguí volviendo, seguimos volviendo, porque sigue faltando y no... Nosotros podemos decir, vean, falta ternura, pero en realidad, ustedes, tienen que empezar a internalizar eso y decir, sí, tratémosnos con más ternura, aunque parezca una cosa naís, no lo es, va a la esencia de quienes somos, porque ahí donde fuimos, evidentemente, algo faltó que hizo que se rompa el modo de mirar al otro y de ponerse en el lugar del otro de una manera tierna, que es como vos te situaste para crear a Elisa, me parece. Claro, es que yo creo que la construcción del amor como algo naís es otro, otro gran logro del imperio. Claro, claro, otro gran logro del imperio, casi, casi nos da pudor decir la palabra amor, como si entonces fuéramos un poco tontos, y eso está en la palabra rosa. Claro, claro. Es el poema de Lalee Robson, otra vez, una rosa. Falta que diga rosa rosa. Así es. porque si hay que andar por el mundo como si no importara, sin preguntar el nombre del pájaro y la planta, ni al capitán del buque a donde lleva el agua, a donde lleva el agua, mirar al otro lado del que todos señalan, que es ahí donde crece la rosa inesperada. Y pájaro, planta, agua, si no importara, rosa, inesperada, son palabras que hay que volver a llenar. porque hay algo que ella me hizo pensar en eso. En un momento, bueno, le estamos contando así, esta poesía llega a las manos de Liza por una persona que es voluntaria del hogar de niñas en estado de indefensión porque ella va a parar porque así está. Entonces, esta mujer con la mejor voluntad o no, eso lo decidirán los que lean la novela, le da poesía, pero a ver, poesía con métrica, con rima, ella dice, en la ley Roslo, no Pizarní, Becker, no Olga Orozco. Entonces, bueno, le da una poesía que, pero aún esa poesía, aún esa poesía así de clásica, así de organizada en una métrica rigurosa, con siglas contadas, rima consonante, le sirve a Liza para meterle un codazo al muro y ahí va. ¿Esta parte? ¿Le leo? No, cuando le dicen que son palabras raras que se empieza a descodificar la poesía y que no son palabras raras. Porque ahí está el lenguaje parte de un modo que no tiene por qué ser reseccionado al mismo modo. Entonces, este personaje es triste, lo dice, de una manera esperando de ella lo que es habitual esperar, pero ella que adentro tiene una esencia transformadora, la recibe de otro modo. Y ese modo yo creo que está en todos nosotros. Es cuestión de despertarlo, de resuperarlo. Así es, así es. Y la, y la, y la, y la ternura, hablando, ella dice ternura y el asombro y la trascendencia que genera a veces la palabra y la palabra literaria en ciertos lugares a donde llega mal, magramente. y por ejemplo, esto es una anécdota, pero digo, tiene que ver con la forma de recepcionarla. Hace unos días atrás hablé con mi cuñada en Santa Fe, ella, la esposa de mi hermano, ella, mi hermano, digamos, la conoció en Villa del Parque y, entonces, la nena, se llama Eva, como si fuera peronista. Se llama Eva y le dicen la nena y la nena me decía que estaban, que van ahí, porque hay varias personas de la villa que estaban ahí y que estaban viendo con la nena, la marina, bla, de comprarse trajes, digo, estamos viendo el Ili, como hablan ellos, estamos viendo el Ili para comprar los trajesitos, digo, la situación de sacralidad que tiene la palabra literaria. Vamos a ir a la presentación de un libro y vamos a ponerlo, lo mejor de nosotros para ir, vamos a hacer un esfuerzo para ir ahí, a ese lugar, digamos, esa relación amorosa con la palabra también, ¿no? Y especialmente con la palabra literaria. Bueno. Ay, van a ir. No, eso es el 24 de agosto en Santa Fe, en Santa Fe. Les vamos a estar presentando. Yo me traje buscando el texto pero quiero ver si tienen preguntas para hacerle a Lili. Si no, seguimos más horas. Yo tengo un montón. Vale, arranquen. Yo quiero, volver al tema de la espera. ¿Cómo manejás vos la espera en el proceso de escritura? Bueno, llegar a la ansiedad por ese personaje que está asomando y que ya vislumbrás, no, dejar, poder. No, en general no puedo esperar sin hacer. Digo, esperar como esperar que aparezca, que cobre forma y sentido sin hacer, no. Más bien son intentos concretos de escritura, ¿no? Entonces uno va encontrando que por ahí va, que por ahí no va, digamos, para ser concreta y hablar específicamente de la novela, en un momento con esta idea de que estaba en una tilcara particular, en una tilcara a donde algunos la iban a ver y otros no la iban a ver, digamos, con la idea de que una persona hay una parte de la sociedad que puede no verla. Yo hice un intento literario fallido, digo, en esto de ir construyendo, ¿no? ¿Qué pasaba si yo llevaba ese personaje por esa zona literal? Elisa caminaba por tilcara, se caía, se desangraba, y nadie la veía, no la veían. Bueno, literariamente no me cerró, no pude avanzar por ahí, la novela se me iba a un lugar encostado extremadamente onírico y me apartaba de otras cosas que sí me interesaba, pero digo, esperar el personaje construyendo y reconstruyendo, ¿no? Como corresponde, porque la materia prima es la palabra, así es que... Pero tenías claro dónde iba. Sí, en este momento, sí, tenía claro dónde iba, pero ese costado de como del desconocimiento real, Pasaba, pasaba el gringo al lado, pasaba la, pasaba al lado y ella estaba ahí, desangrada, nadie la veía. Bueno, no fue por ahí, fue por otro lado. No fue por ahí, pero más o menos con Virginia, que es la editora, cuando estábamos trabajando la novela le decíamos, Lili, no hay ningún personaje bueno. Por favor, poné a alguien que sea bueno, un poquito bueno, porque cuando venía vas a ver, porque no lo hay. ¿Por qué tenía que haber bueno? Yo necesitaba, como le dije, que alguien la salvara, que alguien la sudara, que alguien se ocupara de ella. Pero Lili me dijo, pero mira, no hay personajes del todo buenos, pero hay buenos actos, pero hay bondad, hay bondad. Entonces, hablemos de otro personaje muy importante, que es Don Abel. Don Abel, bueno, Don Abel Moreno. Abel Moreno es la voz de Tilcada, en un punto. A mí, de alguna manera, me interesó, y elegí también que hubiera en esta novela, que es absolutamente, bueno, realista, y está situada en un tiempo y en un espacio, que lo fantástico que lo fantástico apareciera, bueno, de una manera así, extremadamente sutil, cuando lo fantástico es plausible de ser explicado de otra forma, cuando puede tener una explicación natural, física, hasta la casualidad misma, ¿por qué no? Pero ahí, ahí está, está presente. Y está presente, de alguna manera, en la voz de Abel Moreno, que es un hombre de Tilcada, que está sentado en su silla, a él sí lo vi, no, no sé si se llamaba Abel Moreno, pero vi a un hombre que yo pasaba y estaba en la silla de paja con un dice, que eso lo van a encontrar en la novela, en la novela también. No, ¿qué también? ¿Eh? ¿Es el tuyo? ¿Qué está tan bien esto? Bueno, todo es tuyo. No, este, estaba sentado en una silla de paja, pero es el observador, es el observador, es Tilcada, o lo ancestral, de Tilcada, mirando y diciendo con su voz, ¿no? Con su voz. Una de las búsquedas grandes para mí fue como, bueno, como siempre lo es y los miro ellos porque son mis... Este, es el discurso directo de los personajes, sobre todo cuando son nosotros, cuando hablan así como nosotros y el riesgo fenomenal de querer copiar, remedar y caer en un discurso directo mediocre, plano, que puede ser digamos que esto, que busca la oralidad, pero una oralidad que no se extraña y hay que extrañar también los cotidianos porque decía... ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Para qué se siente? Ah, Abel Moreno. Ella me buscó algo de Abel Moreno que va como cortando el relato y bueno, y va interviniendo. No, no solo cuenta, no solo cuenta, también interviene, también interviene. Bueno, este es Abel Moreno en algún momento de la novela que dice, si se acuerdan, yo hablé de la música y dije que es el único camino para ir de una quilcar a la otra. Después me quedé pensando por qué lo había dicho y debe ser porque la música es más difícil de torcer que las palabras. Oigan la quena a lo lejos y vean si es fácil dan de vuelta el silbido. Lo mismo que la piel estirada de una caja, esa no va a callarse así como así, por más que sean diablos los que amenacen. Ni hablar del erque, largo como un camino apuntado al cielo. Y vamos a ver si los diablos son capaces de decir al revés lo que dice el palo de la lluvia. Por eso debe ser que la música va de una quilcar a otra. Por eso será que nos da por silbar cuando andamos solos. Por eso hay música al principio y al final de la vida. Por eso me vienen al recuerdo las coplas de mi madre. Y bueno, y ahí está Abel Moreno, diciendo e interviniendo al final para intentar salvar a Elisa. Y después hay otro personaje que también tiene una historia particular y que está contado solo en una pequeña porción del texto que es Rufina. ¿Qué es Rufina? Bueno, Rufina sí, Rufina es muy mecuneada, es muy en silencio, es muy estar presente en silencio. Es muy, eso que a mí me estremece tanto, es muy aceptación de lo que venga y de lo que tocó. Cosa que no digo que esté bien, ¿eh? No, 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 no. Pero digo que eso, es aceptar lo que viene, lo que tocó, el agua, la inundación. Se perdió todo, se perdió todo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Sin enojarse, cosa que a veces me dan ganas de decirle como le dijo Nicolás Guillén al negro Sabás, Sabás, no seas tan bruto ni tan bueno, ni tan bueno. Y es eso, te dan ganas de decirle no seas tan buena, nena, no seas tan buena, pero es bueno. Y esa es Rufina. Y esa sí, buena. Y hay otra historia y hay otro personaje también que a mí me resultó al principio, no recuerdo que también nos peleamos un poco con ese personaje porque viene por un camino, uno le cree y es Beatriz, que es un personaje muy ambiguo de novela, con sus buenas intenciones a veces no logra cosas muy positivas, digamos, o no aporta demasiado y aún así en el momento en que ya le perdimos toda la confianza tiene un gesto inesperado. Inesperado. Aún para ella. Sí, sí. Claro, Beatriz es esa, supongo que todos vamos a poder encontrar a alguien por ahí, ¿no? Esa gente que, bueno, que ayuda al prójimo desde un lugar de altura. Esa cosa, digamos, de mirá, mirá, ¿no? Mirá, qué buena que soy. Mirá, sos negrito y te miro. Increíble. Bueno, pero cuánto hay de esto, ¿no? Mirá qué bueno que soy. Y ella va, miren qué buena que es, que siendo de clase media alta y casi alta, va cuando sin necesidad al...